En el video de hoy vamos a empezar una serie que tenía muchas ganas de hacer que es de Explicando Babosas de Slug It O2 Vamos a empezar con la más famosa de todas que es Infernal gente Y vamos a empezar pues leyendo sus estadísticas, ¿no? La salud es de 1355, a nivel de carga máxima 3, daño de 835.8, velocidad 40.8, daño de bonificación de fusión 312 Y oportunidad de golpe crítico de 17.6, así es gente Unas estadísticas bastante normales, ¿no? Ahora vamos a leer su descripción que dice Infernal, un slug poderoso y extremadamente raro de fuego Golpeó al oponente con un estallido demoledor Ok, esa es la descripción Pero bueno, toca probarla fase 1, fase 2 y fase 3 para ver qué tal es Voy a probarlas en todo, le voy a decir cuánto daño hace, cómo usarla, obviamente Qué tal se ve la fusión, bueno fusión no porque no tengo manías o después Pero cómo se ve Megamorf, cómo se transforma y todas esas cosas No, mejor dicho lo voy a explicar, ¿no? Por si lo entendieron es una bossa bastante famosa Pero que en el juego no la hicieron tan poderosa, ¿no? Es una bossa bastante normal en el juego Así que, pues nada Vamos a lanzarla por primera vez Está fase 1, bastante bonita Tiene hasta una animación y todo de vuelo Y hace 438 de daño Oigan, sí, ¿no? Vean la animación que tiene Tiene como, no sé, bota como chispitas, algo así de fuego y azul y así bien bonitas La verbi transformada Y pues también hace un daño decente, ¿no? Para estar a fase 1 hace bastantico daño 438 nada mal Y cabe recalcar que para cargarla a fase 1 Simplemente necesitamos 3 fichas Así es una combinación sencilla de 3 fichas Y ya con eso la vamos a poder lanzar a fase 1 Porque ya como ustedes sabrán Esto, hay muchas babosas Que se demoran Que tienen que tener O sea, la mayoría Tiene que ser de 4 fichas en adelante Para poder activar la fase 1 o fase 2, ¿no? En este caso fase 1 Mínimo 4 fichas, ¿no? Si no, pues no se puede lanzar la babosa Ni a fase 1 y mucho menos a fase 2 Pero hay otras que son mucho más largas, ¿no? Entonces está como nivelada, ¿no? Por decirlo así Están las más básicas Que son, bueno, las más rápidas Que son las de 3 fichas Están las de 4 fichas Y de ahí en adelante Pues hay mucho más Que se demoran, pues, más Ahora la vamos a lanzar a fase 2 Para ver cómo es Ya crece más Y su animación se vuelve, pues, mucho más grande, ¿no? El daño es de 584 Así que por aquí en pantalla Les va a estar apareciendo Cuánto daño aumentó, ¿no? De fase 1 a fase 2 Lanzamos a fase 1 Nada más para proteger Estas babosas que tengo acá Son solamente para proteger, ¿no? Para que no nos mate el rival super fácil Ahí está fase 2 Como está Megamor Fácilmente derrota A su cortocircuito Creo que es Bueno, no Ya ni siquiera sé cómo se llama esa babosa Pero bueno Como está fase 3 Y la mía fase 2 Y Megamor Le pudo ganar Y vean 584 años Y su animación hasta se vuelve más O sea, se salen los... ¿Cómo decirlo? Se van los destellos azules Y aparecen más destellos naranjas Y más grandes Así que eso es lo que cambió En lo del diseño, ¿no? Cuando está transformada Además de que obviamente se vuelve más grande La animación cambia poquito Pero cambia, gente Ahora vamos a probarla Obviamente, claro que sí A fase 3, gente Y lo vamos a probar contra Rubiales Ojito, my brother Ahí está Tiene un arsenal de A ver, tiene a telege Tejedor, erizo Venga la malvada Y ariete Babosas que no son muy poderosas Así que, pues bueno Tenemos tiempo El rival no tiene mucha vida Así que no podemos lanzarle A nuestras otras babosas Porque de una se va a morir Pero con una vez que lancemos A ver, está bien Solamente queremos saber Cuál es su daño Cómo se va a ver Y en qué cambia, ¿no? A ver, aquí la tenemos ya cargada Sí, claro que sí Vamos a lanzarla Ahí está Uy, está potenciada Además está potenciada, gente 1752 de daño Y pues la animación que tenía Esas estrellitas Que salían de ella O sea, animación que tenía La osa Cuando iba en el terreno de juego Pues ya no cambió más, ¿no? Se quedó así grande Igualita Cada fase 2 Se quedó igual Y pues obviamente Pues también aumenta su tamaño Ahora sí vamos a hacer Duelos más normales Así como Como cualquier otro duelo Vamos a lanzar cualquier babosa No importa Pues como si estuviéramos Juntando la normal, ¿no? Ahí está Lanzamos la fase 1 Diki, tan Derrotó a Mala Sombra La volvemos a lanzar dos veces Uf, menos mal que me la... Me dan buena carga, gente Aprovechar eso Y pues bueno Ahora sí viene Cómo se debe utilizar esta babosa Si es que No sabes cómo, ¿no? O cómo combinarla Y todas estas cosas Bueno Verpi es una babosa O infernal Es una babosa Que se puede usar Pues sencillamente Para ataque No es una babosa de ataque Hace bastante daño Sin ser exagerado Pero Sí hace bastante Pues hace un daño decente, ¿no? Megamorf Pues también, ¿no? Megamorf no es que haya tanta diferencia Y tal Pero yo les aconsejo mejor que La dejen megamorf La osa no es que sea muy buena Pero megamorf Ya aumenta un poquito más Su daño Ya ayuda un poquito más Pero en la forma normal En la forma estándar Sin ser megamorf No la dejen, gente Háganme caso No Usen a Verpi Si es que no la tienen megamorf Porque no les va a ayudar Casi absolutamente nada Lastimosamente El juego La nerfí absolutamente Lo que es infernal En la serie era súper chetada Era una de las mejores babosas Súper Amada por todos nosotros Que vimos la serie Pero aquí en el juego Lamentablemente No es así Y no la supieron Esto ¿Cómo es? No la supieron valorar Mejor dicho No hace casi nada de daño Y pues Nada más Por eso les digo que La tienen que hacer, mi amor Para que ayude un poquito Otra cosita Para combinar Y eso Pues combinenla Con arsenales Que tengan De a dos babosas de ataque O sea que sea Verpi Y otra babosa de ataque Por ejemplo Marrajo Como la estoy usando yo O una elemental de fuego Cualquier elemental Que todas las elementales Hacen bastante daño Así que si tengo una elemental Combinarla con verpi Está bastante bien Bastante chetada ¿No? Se los aconsejo, gente Obviamente también Tienen que integrar Pues si quiere Un arsenal más completo Otra sanadora Una sanadora Para curarse Una babosa de protección O una babosa Para tapar El tablero del rival Como puede ser Mala sombra Oruga de hielo malvada Bueno, etcétera O sea, oruga de hielo normal Bueno, etcétera, etcétera O sea, son muchas babosas Que se pueden usar Para combinar Pero más que todo Lo que tienen que tener en cuenta Más que todo Obviamente Es que burpi No es una babosa Que hace mucho daño Aunque sea de ataque No hace mucho daño Así que sí o sí Tienen que tenerla Con otra babosa de ataque O si pueden Pues hagan un arsenal 100% de ataque Y pues úsenlo así ¿No? Gente Eso ya está A su criterio Así que pues nada Vamos a ver Si la cargamos aquí A fase 2 O a fase 3 Ahí está Fase 2 Bien bonita Pan Le da 584 daño Como les digo No hace mucho daño La babosa Por eso es que Casi no las uso En mis arsenales Aunque sea muy bacana Y todo O sea Su forma Su evolución Y todo El diseño está bonito Pero la babosa En sí No ayuda mucho En lo que son Los arsenales Mi gente A ver Ahí le vamos atacando Vamos a ver Quiero que me lance Bastante babosa Para lanzar a Marrajo ¿No? Porque hablando de Marrajo Es que hace demasiado daño ¿No gente? Y no encuentro Fichas tampoco De infernal A ver gente Se la encontramos Para lanzar Solo infernal Nada más Le quieren 423 de vida Así que solamente Necesitamos Un infernal Ahí está La lanzamos Si o no Si o no O esperamos a que cargue No Claro que no Ahí la lanzamos Acaba con punta de sombra Y ahí está Casi completico El daño que necesitamos Lo bajamos 438 Lo bajamos Súper fácil Al calvito negro Y Esto no me funen gente Y Ahora Sigamos con Un último duelo ¿No? Un duelo normal Ya después Vamos a jugar Un modo historia Match Ah no No mentira Este es la parte Lo que pasa es que Esto lo pregrabé Y ahorita es que O sea Yo cuando estoy editando Es que le pongo el audio ¿No? Porque si no De meter al celular Cuando esté grabando Y hablando a la vez Y grabando y todo Entonces Pues por eso es que Grabo el audio En el editor ¿No? Pero igualmente Ahí está Le vamos a ver Si le podemos ganar A este brother Claro que sí Aquí si ya no importa Si lanzo solamente La mera burpee O alguna cosa ¿No? Aquí lo que importa Es Spamearla Ah y otro consejo Gente Como es Como es una bosa De ataque Que no hace mucho daño Hay que Y hay que aprovecharle Que solamente Necesita 3 fichas Para cargarse A fase 1 Así que Esta bosa Es una de las que Se pueden usar Para full spam Gente Para full spam Como hace poquito daño Lo compensa Con lo que es Rápida de cargar Así que Sencillamente Se carga súper fácil A fase 1 A fase 2 O fase 3 Se carga súper rápido Y tú la puedes seguir lanzando Varias veces ¿No? Se lanza varias veces La bosa Y te hace bastante spam ¿No? Porque es fácil Así que Aprovechen eso Compensen Que la bosa Se carga rápido A pesar que no tiene mucho daño Si hace Si la lanza Bastantes veces Pues ya aumenta Pues su daño ¿No? Y progresivo Y todo Y todo Porque bueno No es lo mismo Lanzar una bosa Que se demore Esto Yo que sé Esto 40 segundos Para poderla sacar A fase 3 Que haga No sé 2000 de daño Que lanzar 20 Bermis A fase 1 Que hagan solamente 400 años O sea Obviamente Te va a sacar Muchísimo más daño Así que Pues bueno Gente Un consejito Que les doy Aprovechen eso Si es que la quieren Usar a full Si es que la quieren Si es que Le tienen aprecio Porque es su babosa Favorita de la serie No sé Así es como la deberían usar ¿No? Spameándola full Y pues nada Gente Hasta aquí el video De hoy Espero que les guste Un montón Si es así Ya sé que pueden Te quedan dando Sus like Suscribiéndose al canal Y activando la campanita De notificaciones Y pues nada Gente Si quieren que vuelva A traer otro video Díganme De cuál babosa Quiere que hable Y pues nada Hasta la próxima Bye bye Y síganme en Instagram Porfa gente Por allá voy a estar Contestando todos sus mensajes